¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Es lo que está haciendo desde el jueves en la noche que estalla este conflicto, literalmente una cabalgata de precios en el oro, en el crudo. Y la semana arranca muy tranquila, dándose un respiro. Pero hay un dato que es bien interesante, Pepe. Cuando vemos el precio de las acciones de empresas que pudiéramos considerar que están en la industria de guerra, como Norfolk, Grunman, Lockheed Martin, Crecyon y mismo Boeing, todas, el día de hoy, digo, desde que empezó el conflicto, traen crecimientos significativos 5, 3, 4%. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente las empresas o el sector que sería el gran ganador es quien fabrica equipo militar. ¿Quién es el gran perdedor? Aseguradoras. Cuando vemos hacia dónde va la primera fotografía, pues yo diría, aunque no haya guerra, va a haber compra de armas. Además, aunque no haya guerra, lo que tendremos es mucho más incertidumbre reflejada en las aseguradoras. Para México, Pepe, es muy importante. El precio del petróleo ayuda, pero México ya también es un país que importa muchísimos petrolíferos. Entonces, lo que ganemos por el lado de ventas de petróleo crudo, probablemente lo tengamos que pagar en forma de mayores precios en combustibles como gasolina, diésel, etc. Sí, tomando en cuenta que México importa, precisamente, sobre todo de Estados Unidos, la mayoría de Estados Unidos, importa el 70% de la gasolina que consume. Sí. Tengo la impresión que durante mucho tiempo se generó en el gran público la idea de, bueno, una guerra es terrible moralmente, pero es bueno para la economía. Eso era válido para una economía industrial, tipo la de 1950, 1960, con la guerra de Vietnam o de Corea. En este momento, que es un economía mucho más de servicios, pues un escenario de tensión tan complicado como el que viene, pues afecta al turismo, afecta a la logística, afecta a la operación normal de muchas industrias. Entonces, poniendo de un lado lo que se gana económicamente con lo que se pierde, es mucho más lo que se pierde. Porque, insisto, para no entrar ya en temas de ética, moral, etc., de lo que la pierde la humanidad con la guerra, la incertidumbre es mala para la economía de servicios, y en ese sentido no hay que confundirnos. Ganan menos de los que pierden, o ganamos menos de los que perdemos. Pues te agradecemos mucho este vistazo, Luis Miguel González, a los efectos inmediatos respecto a esta inquietud o inestabilidad grave que ha generado este nuevo conflicto, al menos en lo retórico, entre los regímenes de Washington y Teherán en Irán. Con mucho gusto, un abrazo fuerte, y ojalá los peores pronósticos no se cumplan. Ojalá y tengamos otras cosas de que ocuparnos el resto del año, y no precisamente de estos conflictos, cuando, por cierto, el petróleo llegó a los 70 dólares, y esto, pues ya lo explicaste tú, tiene su lado positivo, pero también tiene su lado peligroso y negativo para un país como México. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte para ti también. Por supuesto, un abrazo cálido. Gracias. Gracias.